Finalmente se aprobó en el Senado la reforma a la ley de amparo. Si uno escucha los argumentos que dieron los senadores, no hay un solo argumento que tenga que ver con mejorar el acceso a la justicia por parte de las personas. Incluso, básicamente, hasta dijeron que se trataba de que la Suprema Corte de Justicia y los jueces y el Poder Judicial no actuaran echando para atrás lo que había decidido el Congreso o que invalidaran el poder del Congreso. Me parece brutal, y creo que tiene que ver con la poca comprensión que tenemos en general sobre el amparo, que en pleno proceso electoral los senadores se avienten a aprobar una iniciativa que los beneficia a ellos, solamente a ellos, a quienes se encuentran en el poder, ya sea en la Presidencia o, en este caso, en el Congreso con sus decisiones. Esto va a pasar todavía a la Cámara de Diputados y seguramente lo aprobarán, porque también Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados y finalmente terminará en la Suprema Corte de Justicia, en donde hoy están envueltos en otro gran escándalo, que son las acusaciones contra el exministro presidente Arturo Saldívar y las que éste ahora ha lanzado en su defensa en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Quizá, si en lo general tuviéramos un poquito más de interés por lo que hacen en las cámaras y tuviéramos la noción de la justicia como algo mucho más cercano, no tendrían la desvergüenza que están teniendo los legisladores en este momento de quitarnos a las personas formas para defendernos. Gracias. 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 Gracias.